Habla, viste que habla, tiene la palabra rápida, la fluidez, así que te va a venir bien esta actividad. Levántate, Lu de la Tower, y vamos al centro. Atención, Palledo. ¿Qué va a hacer Lu de la Tower hoy en este reto en The Narikon Show, señor David Yonich? ¿Qué tal en el cole? ¿Bien? ¿Gramática? Me trabo, pero vamos que se puede. Ya, Ronico, su podio, usted va a jugar. Ah, yo voy a jugar. Sí, Lu, por favor, están enfrentados. Mucha gente cree que yo sé lo que va a pasar y no. Súper simple, tengo varias cartillas en la mano. Aquí hay sílaba, una sílaba, ¿ya? Por ejemplo, ma. En el menor tiempo posible, en 30 segundos, tenés que decir la mayor cantidad de palabras con la sílaba que yo les voy a dar, ¿ok? Señor Ronico, arranca nuestra invitada. Por favor, la dama. Primero a menos que la dama quiera que arranque yo. Lu, elegí una y dámela, la que quieras. Ya, tiempo en pantalla. La mayor cantidad de palabras que empiecen con la sílaba. Lu. Vamos, tiempo, ya. Luciana, Lu de la Tower, Lucrecia, Ludmila, Luciérnaga, Luz, Lu. Uy, se me fue la vida. Lu, 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 Lu. 20 segundos. ¿Qué más hay con Lu? Lu, Luminación, es Iluminación. Lucas. No, eso es Lucro, no, eso es Lucro, no. No, es Lucro. Ay, Dios mío. Lu, Lupe, Lupita, Lupencio. Lupencio. Tiempo, tiempo. Bueno. Muy bien, renuncio. En breve te digo cuánto, ya. Ronald Cuellar. Lupensio. Y que no saquen teléfono a googlear, ¿no? Mil disculpas si hay alguna persona en este país que se llama Lupensio. Perdón. Entenderá usted que este nombre, si existe, es muy chistoso. Suena a religión, ¿no es? ¿De dónde era tu amigo? Era lupenciano. Lupensio. Lupensio. Hágalo. Atención. Suerte, Ridi. Lupensia. Lupensia. Este. Ya. Hágalo mismo. Vamos. 30 segundos, Ronico. Yo debí ser compositor en mi otra vida. Está complicado, yo creo, ¿eh? Está complicado. Creo. Vamos a ver. 30 segundos, la mayor cantidad de palabras con la sílaba ga. Eh. Gabriela. Gaspar. Gato. Gatúbela. Gastronomía. La, 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 la. Ga. Gasparino. Ga. Gas. Gabito. Gabriela. Gabriela. Gabriela, ya dije. Número. Gasolina. Van Yankee. Ga, ga, ga. Lady Gaga. Jajaja. 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 Lady Gaga. Jajaja. 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 Lady Gaga. Jajaja. Jajaja. Entró Lupercio, entró Lupercio, no. Oigan, nueve, se sintió una eternidad, lo juro. Yo dije así, dije una 23, ¿no? Jajaja. Y Ronico Cuellar en esta primera mano. Ocho. Así que Lu se lleva a la primera vuelta. Parecía que fue más, parecía. Jajaja. 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 Está fuerte, está fuerte. Jajaja. Jajaja. Una más. Le pusieron sal, ¿no? Jajaja. Le pusiste sal. A vos te estoy hablando. Oh, le pusiste sal. ¿Y qué querés? ¿Que le ponga azúcar y que sea jugo de limón? ¿Qué querés? Vamos, Lu. Cásting de productora. No, vos. Lu, ella creía que iba a tomar. No, no. Quería oler para ver si tenía sal. No, es tequila, Lu. No, no sé que tiene. No, es tequila. No, mentira, es limón. Vamos. No, no quiero. ¿Cómo que ya? Ya. Ok. Pepe, 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 pepe. Oye, qué lindos tus videos. Muchas gracias. Sí, están lindos todos. 30 segundos. La mayor cantidad de palabras que comiencen con la sílaba P. Pepe, Penélope. No lo voy a decir. Penélope, penitencia, península. Perico, Perú. Pero... Pepe, 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 pepe. ¿Ya dije Pepe? Pensar, pensamiento, pensamos, pensaba. ¡Eh! Pensasteis, pensarás, pensaremos. Bien, 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 bien. No. Bien. No. O sea, me encontró un verbo. Sí. Está bien. Vamos, primo. Ojo. Pensaremos, pensaráis, pensabais. No. Haceme el favor. Pensamiento, pensar, pensamos. Cuenta, cuenta como P. Sí, ¿no ves? Está bien. Gracias. Seis, se hizo unas 73. Estas nuevas generaciones, mirá, son avivadísimas, te digo. Tramposa nadie, ¿eh? No, tramposa no, pero como que se va por la rama. Avivada. Vamos. Ok. La última, Ronico. Vamos. La mayor cantidad de palabras que empiecen con la sílaba mi. Vamos. Mimos. Epa, epa. Vamos, vamos. Micaela. Micaela. Mi, mi Mir. Mi, mi, mi amor. Mi. Mi Amora. Mirada. Miradas. Miraréis. Mirarais. Mirastes. Mi. 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 Tiempo. 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 A ver. A mimir. A ver. A mimir. A mimir, señores. Bueno. Ronald Cuellarán, que usted no lo crea, y en control central me dicen que usted hizo o dijo. Ya. Cinco palabras. Putz. Que cuente. Contra catorce de Lu, así que saludos. A mimir. A mimir, Roelito. A mimir. A mimir. Abrir la puerta. Abrir la puerta. Abrir la puerta y yo me voy del programa. Yo me voy del programa. Sebastián Putz. Todo el país ha visto que dice más de cinco palabras. Abrirme esta puerta. ¿Dónde está el control? Me voy. Mirá, si a mí no me aceptaron, Lu. ¿Qué dije, Lu, Lu? No sé qué. Le quiero pedir a todos que miréis lo que está haciendo, Nico. Ha sido un honor trabajar en la Red Uno de Bolivia. No esperaba que sea tan corta mi carrera, mi paso por acá. Y esta noche he decidido renunciar al programa de Narion Show. Así se lo digo. Me voy a mimir a mi casa. No lo puedo creer. Pero antes tomá un shot. Está bien. Pero antes tomá un shot. Para tomar mi shot le voy a pagar a Lu. ¿Viste lo que hiciste? En tu carrera va a quedar grabado. Triunfarás. Sí, te irá bien. Pero por tu culpa renunció un presentador que acababa de empezar en una red nueva. Bueno, David. Ha sido un gusto. Ha sido un placer. Gracias, amiga. No, ábrame. Me voy a ir. Me quiero ir. No me vas a pagar antes de irte. Mi sueldo. ¿En serio abrieron la puerta? Yara. O sea, la producción no te quiere, ¿no? Adiós. ¡Que te vaya bien, chavito! Voy a extrañar, Sahara. ¡Eje! Te digo, no. Aprendí a bailar mejor. Yara. Yara hiciste conmigo. Lu. Gracias a todos. Fue un honor. Lu. Chao, Jack. ¿En serio la van a hacer? ¡A mimir! ¡A mimir! ¡A mimir! ¡Pausa! Bueno, continuemos. ¡A mimir! ¡Bia ja, bella! ¡Bia ja, bella! Ya vieron lo que sucedió La gente que está conectada al televisor Reunico, ¿todo bien ya? Sí, todo bien ¿Por qué la miras así? Anda la miras así En realidad la producción Enojaste con la producción No estoy enojado con nadie ¿Cómo va esa gastritis, Reunico? ¿Quieres la revancha? Quiero revancha Ya, tengo dos cartillas Nada más A ver, Lu, elegí Esta es para Lu 30 segundos La mayor cantidad de palabras Que comiencen con la palabra Con la sílaba Fa 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 Fabiola La fa de la música A mí me explique Fabiola Fabiana Fabián Farol Fátima Facundo Familia Familiar Familiares Fa Fácil Familiota Familianga Fácil Facilingo Facilito Facilingo Y lo peor es que se la aceptan Facilito Fa Facilito Fa sostenido Va sostenido Fa sostenido Menor Fallendo Para allá Falla La producción está enamorada de esta señorita ¿Quién no? Solo quiero decirle al productor Facilingo no es palabra Que la usemos acá Pero en el diccionario no hay fácil Es modismo Es modismo Sí señor No está en la RAE Así que si va a estar con modismo Váyase a la costurera Váyase a la Váyase a mimir Váyase a mimir Ok En breve te digo cuántas palabras tenés Ronald Coyer Subirana Vamos Mayor cantidad de palabras que empiecen con la sílaba Bu 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 Bubusela Burócrata Burro Bu Bu Cuíralo Cuíralo Bu 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 Buenazo Buenísimo Buenito Paracunatana Bu 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 Burton 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 5 segundos Bucle Burguesa La última fue la mejor Sin duda A ver Preparame un dije a Stan por favor Preparame Luke tuvo 13 palabras 13 Y Ronald Cuellar llegó Seco, seco, seco A tener 10 palabras Que no mejoraste tu marca Ronald Ya no son 5 Ya son 10 Bravo Va a tomar conmigo Va a tenerle pena a su amigo Es rico Dios mío, ya Lo que uno hace por el país Para que no se salga Para que no te vayas Estoy consciente que le validaron palabras que no están en el diccionario A mí Mir A mí Mir Bueno, ponla a la tele que estamos con este prodigio de artista Mirá las palabras como le fluyen ¡Salud! ¡Bubucela! No sé dónde estoy perdida Y no tengo una salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!